Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Díaz Guadalupe y hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, que es la paz en el cielo. Una pregunta. ¿Alguna vez pensaron en cosas diferentes? En todo el mundo hay cientos de ellas, como por ejemplo, cristianos, simales, judíos, hindúes, budistas y muchas más. Y otra cosa, cada una de ellas tiene sus propias creencias, tradiciones y comunidades. Es muy natural que con tantas diferencias a veces haya conflictos de personas de diferentes decisiones. Pero la paz religiosa nos enseña que a pesar de nuestras diferencias, todos podemos vivir juntos en la armonía y respeto. ¿Cómo podemos lograr la paz religiosa? Punto número uno. Aprendiendo sobre otras religiones. Es importante que conozcamos las creencias y prácticas de otras religiones para evitar malentendidos y ejercicios. Podemos leer libros, leer documentales, o hablar con personas de diferentes religiones. Punto número dos. Respectando la diferencia. Cada persona tiene derecho a crear lo que quiera y también debemos respetar las religiones de los demás o incluso si no estamos de acuerdo con ella. Punto número tres. Celebramos nuestra diversidad. La diversidad religiosa es una de las que debemos celebrar. Podemos participar en eventos religiosos, aprendernos en las fiestas estadísticas y las otras religiones. Punto número cuatro. Dialogando y construyendo pueblos. Es muy importante que las personas de diferentes religiones dialoguen entre sí para encontrar puntos en común y construir fuentes de entendimiento. La paz religiosa es la responsabilidad de todos. Si cada uno pone su granito de arena, todos podemos construir un mundo más pacífico en donde todas las personas se sientan respetadas y valoradas. Recuerden que a pesar de nuestras experiencias, todos somos seres humanos. Compartimos el mismo planeta y debemos aprender a vivir juntos en paz y en el mundo. Muchas gracias. Y para terminar, quiero compartirles una bella frase que me gustaría comentarles. La paz no solo es la ausencia de la paz, sino la presencia de la justicia. ¿Qué les fue dicha por bajar más grande? Espero que esta frase nos inspira a todos a trabajar por un mundo más pacífico y tolerante donde todas las personas puedan vivir en libertad y respeto sin importar sobre los demás. Gracias. ¡Bravo! Ahora con ustedes, oratoria mía de cuarto A. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Niño Guadalupe y hoy quiero hablarles sobre la paz religiosa. Oigan, se han preguntado en cuántas religiones hay en todo el mundo. Hay cientos de ellas, como por ejemplo, cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, judistas y muchas más. Y otra cosa, cada una de ellas tiene sus propias creencias, tradiciones, costumbres. Es muy natural que con tantas diferencias puede haber conflictos de personas de diferentes religiones. Pero la paz religiosa nos enseña que a pesar de nuestras diferencias, podemos vivir juntos en la humanidad y respeto. Otra pregunta. ¿Cómo podemos lograr la paz religiosa? Punto número uno. Aprendiendo sobre otras religiones. Es importante que tendremos que aprender las creencias y prácticas de otras religiones para evitar malentendidos o prejuicios. Podemos leer libros, ver documentales o hablar con personas de diferentes religiones. Punto número dos. Respetando las diferencias. Cada persona tiene derecho a creer lo que quiera y debemos respetar las decisiones de los demás o incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Punto número tres. Celebrando nuestra diversidad. La diversidad religiosa es una riqueza que tenemos que celebrar. Podemos participar en eventos interreligiosos o aprender sobre las fiestas y tradiciones de otras religiones. Punto número cuatro. Dialogando y construyendo puentes. Es muy importante que personas de diferentes religiones dialoguen entre sí para encontrar puntos en común y puentes de entendimiento. La paz religiosa es responsabilidad de todos. Si cada uno pone su gatito de arena, podemos construir un mundo más pacífico y tolerante donde todas las personas sientan respetadas y valoradas. Recuerden que a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos. Compartimos el mismo planeta y debemos aprender a vivir juntos en paz y armonía. Muchas gracias. A veces hay conflictos de personas de diferentes religiones, pero la paz religiosa nos habla de que a pesar de nuestras diferencias, podemos vivir juntos en armonía y respeto. Pregunta, ¿cómo podemos lograr la paz religiosa? Punto número uno. Aprendiendo sobre otras religiones. Es importante que conozcamos las creencias y... Hola, muy buenas tardes, estimados padres de familia y alumnos. Yo soy guía para la empresa, o sea, de verdad, si yo les quiero hablar sobre un tema muy importante sobre la paz. Pero no cualquier paz, la paz religiosa. Una pregunta, ¿alguna vez ha pensado en cuantas elecciones hay en todo el mundo? Hay fiestas de ellas, como por ejemplo, cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas y muchas personas. Y otra cosa, cada una de ellas tiene sus propias creencias, tradiciones y sus costumbres. Es muy natural que con tantas diferencias, a veces haya conflicto entre personas de diferentes elecciones, pero la paz religiosa de Jesús nos enseña que a pesar de nuestras diferencias, todos podemos vivir en armonía y respeto. ¿Cómo podemos vivir en armonía y respeto? Y vamos a vivir en armonía y respeto. Y vamos a vivir en armonía y respeto. Les voy a mostrar estos cuatro conceptos o cuatro puntos. Punto número uno. Aprendemos sobre otras elecciones. Es muy importante que aprendamos sobre las creencias y prácticas de otras elecciones, para evitar malentendidos y no perfeitos. Podemos de libro, de documentales, hablar con personas de diferentes elecciones. Punto número dos, respetar por la diversidad. Cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera y debemos respetar las decisiones de los demás, no incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Punto número tres, celebrar nuestra diversidad. La diversidad religiosa es la etiqueta que debemos celebrar. Podemos participar en eventos intereses o aprender sobre las ciertas intenciones de otras religiones. Punto número cuatro, dialogarnos construyendo fuentes. Es muy importante que personas de diferentes decisiones y a lo que se siga en encontrar puntos incomuns y fuentes de entendimiento. La paz religiosa es la responsabilidad de todos. Y cada uno con su casa y su cabeza podemos construir un mundo más científico y por el ánimo de todas las personas se sientan respetadas y valoradas. Recuerda que a pesar de las diferencias, todos somos seres humanos, compartimos el mismo cabeza y debemos aprender a vivir juntos en paz y al mundo. Y para terminar, quiero mostrarles otra cosa que aprendí sobre este proyecto. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino que es la ausencia de la justicia, que fue dicha por un hombre llamado Panamá. Espero que esta frase nos inspire a todos a trabajar por un mundo más justo y pacífico como de todas las personas que puedan vivir en libertad y respeto sin importar su religión. Muchas gracias. Es muy natural que con tantas diferencias a veces haya conflictos entre personas de diferentes religiones. Pero la paz religiosa nos enseña que a pesar de nuestras diferencias, todos podemos vivir en armonía y respeto. ¿Cómo podemos no hablar de paz religiosa? Les voy a mostrar estos cuatro consejos o cuatro puntos. Punto número uno, aprendiendo sobre otras religiones. Es muy importante que aprendamos sobre las que podemos participar en eventos interesiosos o aprender sobre las fiestas y fracciones de otras religiones. Punto número cuatro, dialogando y sustituyendo fuentes. Es muy importante que personas de diferentes religiones dialoguen entre sí para encontrar puntos en común y puestos de entendimiento. Es decir, puedan vivir en libertad y respeto sin importar sus religiones. Muchas gracias. ¡Chao! Hola, compañeros, maestros y padres de familia. Mi nombre es Vaya González Ríos y actualmente pulso el cuarto grado de primaria. Y hoy nos voy a hacer reflexionar sobre la impunstancia de tener paz en el mundo. La paz es un mundo de Dios, pero depende de los hombres que acogerla para construir un mundo de paz. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, nos resulta más fácil manejar nuestras redes difíciles y tomar necesidades muy importantes. Además, se trata de propiciar a la violencia, a la mentira, al odio, se trata de convertirse en un ser fraterno que busca la dignidad y necesidades del otro para buscar su colaboración, para crear un mundo de paz. Pero, tal vez, estés preguntando en el momento, ¿cómo te ayudas contigo y te digo? Pues bueno, sé más agradecer y sorrir más. Nada nos cuesta darle las gracias a nuestros maestros para finalizar la clase. Darle las gracias a tu amigo, amiga, que te ayudo encontrar eso que te has perdido ahorita hace tiempo. Pero, no te olvides, no te olvides, darle las gracias a tus papás por tantas muestras de amor y cariño. Sonríe, sonríe más, sonríe a todos tus compañeros que te encuentres en el vacío. Corresponde la sonrisa de los maestros que te encuentres. Que corresponde la sonrisa de los maestros que te esperan y llegan a las reuniones al colegio. Respira y actúe tranquilo. ¿Te ha pasado que alguien te hace enojar? Pues, yo te recomiendo que respires y practiques con él o ella antes de actuar con mi energía. Pasan más tiempo al aire libre que la naturaleza. Sé que es difícil llegar atrás del teléfono. Alba, computadora, laptop u otro tipo de aparato. Pero, darte cuenta que detrás de todo eso hay un punto por explorar y eso le da más. Haz cosas buenas y te sepujerán mejor. Recuerda que pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Y, por último, pero no menos importante, ten un lado de la relación con Dios. Él nos da la libertad de elegir hacer el bien. Por eso, yo te invito a que te vuelves un día con una oración. Y no empezar la guerra. Si crees que te falta paz, recuerda que Dios te ama y quiere que experimentes la paz y la bienvenida. Muchas gracias. Saludos, 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 saludos. Hola, 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 hola. Muy bien.